¿Qué pasa, Pachi? ¿Has visto a un negro y a un subnormal en una moto, en una Vespa? Sí, ¿puedo hablar contigo? Sí, sí, claro. Pero ya te digo que como los vuelvo a ver por aquí, se van a enterar. ¿Nos vamos y te lo explico? Claro. Mira, ahí viene. No, no es él. Vamos a ver quién es. ¡Ey, Miller! ¿Y hoy? ¿No te crees lo que acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Pues aquí, dos gallitos aquí de la pradera. Mira, estos son, estos son. ¿Qué pasa con estos? Le han dado una patada a la moto. Y ha dicho, monta y pedalea no sé qué. A ver, ¿y la silla de ruedas? ¿Por qué no la has sacado? ¿Por qué estoy? ¿Quieres hacer algo al respecto? Es que te lo juro que iba a pegarles un tiro. Te lo juro. A ver. Joder. Yo tengo, creo, también una cosita gorda para contar. Un maestro. Hablando de imbéciles. Igual. Y encima con un casco rosa, manda cojones. Oye. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, tú? ¿Por qué no sacas unas fotos? ¿Qué dices? Que te he visto, ¿eh? ¿Qué te he visto? ¿Qué pasa? ¿Y qué? Me borra la foto. ¿Cómo es que te he borrado la? ¿He sacado una foto ya aquí en la calle? No, no, me la he hecho a mí que te he visto. ¿A ti que vas a sacar una foto? Sí, sí. Me he visto a la móvil apuntando a mí, ¿eh, chacho? ¿Eh? ¿Me ha borrado la? ¿Qué te he visto, eh? Sí, hombre, la he borrado, hombre. Me he dejado en paz. Allá la he estado borrando. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué quieres, problemas, macho? Me pegas una patada a la moto y encima te vienes aquí buscando problemas. Hombre, me acabas de echar una foto en toda la cara. No te he dicho nada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Me da miedo que te vas a sacar una foto, tío. Es el más feo que darle un padre, tío. Venga, vente de fuera y me lo dices. Ya, venga, vamos. Venga, venga. Me voy a borrar de aquí. Venga, 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 venga. A mí tú me das la señal y me lío a palo, ¿eh? No, no. Directamente. Ya estamos preparados. ¿Qué, no vais a bajar de la moto o qué? ¿Vais a estar en la moto todo el día? Ven, ven. Si es que te estoy llamando y no me sigues, ven, ven. Si te estoy siguiendo, mira, vengo desde ahí hasta aquí. Escuchame, pero ven tú solo. Claro. ¿Qué va a venir, gente? Ven, ven. Y porque nos bajáis de la moto. Si es que... Vaya puto rejado. Vaya puto rejado. Vaya puto rejado. Vaya puto rejado. ¡Gracias! 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 Hola señoritas Caballero vayase para el otro lado ¿Se puede ir para allá? ¿Dónde quiere que me ponga? En la plaza, en toda plaza ¿Aparco el coche en la plaza? Sí